Agradezco principalmente a Dios, que han puesto estos dos angelitos en este asentamiento humano y otro asentamiento humano. No solamente están hecho por acá, porque viven haciendo casos sociales sin ningún compromiso. El pueblo que a él lo necesite, él solamente se queda gustosamente, que le den un fuerte abrazo. Siempre por él, con la señorita Kirchner, que él es una persona maravillosa. Un alto honor para nosotros estar con ustedes. El trabajo de ayuda, de acercamiento y de buscar más que dar, sino de recibir el amor y el cariño de todos ustedes. No tienen ningún objetivo otro que llegar solamente a lo que más necesitan. Nosotros nos venimos con un poquito de regalos, pero nos llevamos una camionada de cariño y amor, que es lo más importante para nosotros. Y vamos a brindar un fuerte aplauso a Kimberly y gracias a ella. Gracias a Dios en este día y a cada uno de ustedes. Gracias a Dios. 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 Gracias por ver el video